Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen. Extraemos un ejemplo del Padre Cipriano Monserrat de su ejemplario catequístico. Una vez un ladrón quiso que su hijo le acompañara e interviniera en un audaz robo que había proyectado. El hijo que era temeroso de Dios, al principio se resistió, pero luego decidió ir con él, llevado por la idea de tratar de impedir que su padre cometiera la fechoría. Llegados al lugar designado, antes de forzar la puerta que habría de introducirles en la casa, el ladrón miró atento a todas partes para darse cuenta de que nadie la observara. En eso se dispuso a introducir una herramienta en el ojo de la cerradura, cuando su hijo le detuvo diciendo, cuidado papá, se ha descuidado usted de mirar hacia allí. ¿Hacia dónde? le preguntó el ladrón. ¿Hacia dónde ha de ser papá? contestó el joven. ¿Hacia arriba? Fue tal la impresión de estas palabras que causaron en el ánimo de este bandido, que él tiró sus herramientas y abandonó aquel lugar en compañía de su hijo. La vergüenza, el miedo y la idea de Dios le apartaron del camino del crimen. Hasta aquí el ejemplo. Una vez el doctor Plinio Correo de Oliveira visitó una cárcel para predicar un retiro, hacer un retiro para los presos. Y él comentó esto. Él tenía ese don de ver las almas, de poder darse cuenta en qué camino del mal andaba cada uno o en qué camino del bien, qué pecados había cometido, qué pecados no había cometido. ¿Cuál era la virtud principal a la cual Dios le llamaba? ¿Cuál era su principal vicio en el cual el demonio explotaba esa parte para hundirlo más? Ahí el doctor Plinio comentó que las fisonomías de los presos y de las personas libres eran semejantes, muy análogas. No se distinguía el rostro de los presos de las personas que están libres. Pero él decía, pero había un punto de diferencia. ¿Cuál? Yo veo que las personas que están en las calles, que están libres, es porque aún en el día o en la semana hacen un examen de conciencia. Es decir, muchas personas podrían estar presas, igual que estos encarcelados, si no hicieran un examen de conciencia diario. ¿Cómo es importante analizarme en el día, ver las cosas malas que hice? ¿Cómo debería corregirme? ¿Cómo debo mejorar? Y para eso necesitamos calma y silencio. Dice la Sagrada Escritura que Dios no está en la conmoción, no está, o sea, en el ruido, en la agitación, en el desenfreno de los celulares, de los aparatos digitales, de los playstations, de todo lo que me exige a mí correr, correr, correr. No, no. Dios no está ahí. Dios está en la calma. Dios está en el recogimiento. Dios está en el silencio. Por eso la Escritura nos dice, non commonsione domine. Dios no está en la conmoción. Pidámosle a la Santísima Virgen poder hacer siempre un examen de conciencia, analizar nuestros defectos, nuestras miserias. Pidámosle al ángel de la guarda que nos inspire, que Él nos ayude a corregirnos y vernos a nosotros mismos como somos. Pedir perdón a Dios por la intercesión de la Santísima Virgen Nuestra Madre. Y no se olviden de esta frase que al Dr. Criño también le gustaba muchísimo. Esta frase se acostumbraba a colocar en las casas antiguas y esta frase dice así. Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que vas a morir. Mira que no sabes cuándo. Que la Santísima Virgen nos ampare siempre y nos proteja. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.